El mundo está dando vueltas sin parar Alguien empieza a suspirar Deja ya de tanto caminar Hay que vivir la realidad Confía en el amor de nuevo Empieza a vivir un sueño Tienes que tomarlo en serio Porque el tiempo pasa Vivirás de nuevo la felicidad Para hacer lo que quiero ser Solo me faltas tú Vivirás de nuevo la felicidad Para hacer lo que quiero ser Solo me faltas tú El mundo está dando vueltas sin parar Alguien empieza a suspirar Deja ya de tanto caminar Hay que vivir la realidad El mundo está dando vueltas sin parar El mundo está dando vueltas sin parar El mundo está dando vueltas sin parar El mundo está dando vueltas sin parar